Las horas pasan, la vida es corta y nunca hay tiempo para yo poder lograr Siempre estoy insistiendo, siempre anhelando, nunca pudiendo yo llegar a entender Yo era un libro sin leer, pero encontré como creer Oh, quiero tener eterno amor, que agarre a mi ser, que aguante mi ser Quiero tener eterno amor, que mueva todo en mí, que me haga feliz, que me haga rendir Dame hoy ese amor Donde yo iba, siempre ignorando Si yo supiera, de tu ternura, yo la hubiera encontrado en mi ser Ahora yo iría más allá Para tener eternidad Oh, quiero tener eterno amor, que agarre a mi ser, que aguante mi ser Quiero tener eterno amor, que mueva todo en mí, que me haga feliz, que me haga rendir Dame hoy ese amor Oh, si Dios solo sabe, dime tú Puedo tener eterno amor, que agarre a mi ser, que me haga feliz, 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 que me haga Que aguante mi ser Quiero tener eterno amor Que mueva todo en mí Me haga feliz Me haga rendir Dame hoy ese amor Quiero tener ese amor Que agarre a mi ser Que aguante mi ser No, no Quiero tener eterno amor Que mueva todo en mí Y me haga feliz Que me haga rendir Dame hoy ese amor Pon en mí, pon en mí Ese amor Que agarre a mi ser Que aguante mi ser Quiero tener eterno amor Que mueva todo en mí